pues voy a grabar este videito ayudando en MQs a ver que tanta suerte hay porque últimamente nadie pide ayuda entonces esta es una misión fácil quieren miren el tipo es 200 y cash o 300 y a nivel claro pero no importa él necesita ayuda pues no ayudamos lo malo es que creen que uno es flash o que ya está en el en el bosque esperándolos cuando él o ellos deberían de esperar o al menos decir mensaje y vienes o no vienes pero bueno ahí vamos por el camino del samurái ahí va delantito de mí aquí es muy fácil cada vez que subes es a la izquierda izquierda derecho y luego subes izquierda izquierda y subes y subes y lo izquierda ya lo alcancé y ya por último izquierda quitamos transformación subimos y minenaga un poco de evasión y entramos minenaga a veces se pone furioso me quita el revivo pero vamos a hacer lo mejor que podamos ya eso murió pues supongo que va a querer también a la estatua pues vamos a la estatua ya que estamos aquí izquierda como que no supo ni qué pasó el tipo ahí pobre miren nada le pasó una avalancha por encima pero ahí vamos pero ahí vamos contra la estatua hay que ser realista si la estatua llega a ser difícil casi sin importar en qué nivel llegues bueno si ya eres muy alto pues no no pero no pero la mayoría es un boss difícil disculpen los tap 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 pero intenté poner audífonos con micrófono y pues no agarro así que tap 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 ya está ahí estatua de varias patas listo muere y ya ni siquiera me quito el reballo pero toda la vida y toda la mpc y listo don you're welcome y ya se sale ni siquiera me saca no al menos de las gracias ya se mueve pero bueno veamos si hay más también se nos en peligro ventas, ventas, ventas google service farm no no, 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 no no ya nadie lo ocupa nunca de ayuda de misiones o que están bien fáciles están leviando ya pues me va a tocar que farmear un rato pero farmear que el otro día fui a a veleno y ahí habían unos tipos y me saludaron pero no me dieron me siento desechado sel sel fruru 2s que es un fruru quien sabe nadie lo ocupa ayuda va a tener que farmear algo que será bueno farmear sel el 10M de que los dice una última erica cherecha cherechach pues nada vamos a tener que formear algo vamos a ir por un port Pero que sea un boss Que no quite buff No me gustan, bueno, aunque quite buff Podemos ir a Por ejemplo, darle unas cuantas kills A Chelk Vamos a Vamos a el band Si, yo voy a Normalmente es de rococo Pero quite mis ports De mi mojila Y no me se me gusta poder Pero mientras Pues vamos a Espargas Y de Espargas al barquito Y del barco a la playa de Y el EU Si, si, por favor Por favor Lléveme Y de aquí ya vamos A la playa de Mayos Si, quiero hablar contigo Ahora si Vámonos a Chelk Podemos correr Claro, unas 5 kills Checo a ver si alguien ocupa ayuda Otras 5 kills Y checo a ver si alguien ocupa ayuda Y así Para acá no es Pero como todo el mundo le vean Podría Hacer un grupo yo ¿Verdad? Eso sería más Vamos a darle 5 kills A Chelk Y a algún grupo que diga Te ayudo en MQ Gratis Ah miren Acá está el Transform del Del músculo Que no lo tengo Lo Sacrifiqué Para Pues por una buena causa Echel Está para allá No La 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 Si canto esas cosas Si lo subo a Youtube Me lo va a cancelar Por copyright Que puedo cantar Mientras farmeo Y que no tenga copyright Porque está en silencio Y pues si le pongo Música Del juego No se oye mi voz Los Los Tac Tac Ni si Son Roces Pequeños Con la pantalla Y se escuchan mucho Ya llevo 10 minutos De grabar Y Y no he hecho nada Pero Chel Se pasa Ase Entras Spike Nemesis 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 Me va a quitar El Los Buff Pero no importa Yo voy a seguir Con Nemesis 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 Salgo Pongo Buff Incluso podría poner Spell A ver Pongo Spell Entro Spike Nemesis 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 Y al final No tiene Defensa Ni nada Le saco Más daño Que Normal El poison A ver si Encuentro Alguien En apuro Sell Sell Help Prot Sell 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 Back 2S Genios Where Get Blast Blast For Net Blast No Nadie Quiere ayudar Nadie Quiere ayudar Nadie No me gusta hacer Esos grupitos A mi Pero Pues Podría hacerlo Todo sea Para el video De gameplay Vamos a hacer El grupo O no O si O no Y luego tengo que especificar Que hay 8 Kanu Porque pues No puedo poner Y Farmear Para mi Es muy aburrido Salir Bofear Entrar Matar Salir Bofear Entrar Matar Salir No 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 Es mejor Ayudar Un voz Diferente Corres Otro voz Corres Otro voz Y corres Y otro voz Aquí debería tener El pet Y no Lo tengo Que esté Sirviendo De algo No Que se muera Ahí en Media batalla Lo que sé El señor Monito 2 Porque el monito 1 Lo tengo guardado Porque tiene una skill Que no necesito Que es Dual Blow Y este monito 2 Le dieron Una skill De esa High High No No Hidden Attack Y ese Que dobla El daño De ciertas Skills físicas Lamentablemente Nada más Tengo Un job Que aprovecha Eso Y dice Que la aprovecha Bien Ya me doy sueño Ya casi es la una Y dirán ¿Por qué te ayudarías? Pues ni yo mismo No sé Tengo sueño Y no doy Voy pro Sell 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 Menti Menti Precio de Fred Sell Price Inside Fix Sell 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 Halking Napa Hola les Hi Vamos 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 por Napa La voy a mandar pari Invito a pari On my way Entonces Aquí voy a tener A Creía Este Creel Es You're welcome La salida La salida Por Acá Transform La velocidad De la luz Y no Es por acá Ya No Corre dragón, corre como si te persiguiera el Dex tirando Nemesis Corre, corre Ah, se olvida que también tengo viewers que hablan inglés, que escuchan inglés y no entienden el español Pero lamentablemente yo no hablo bien en inglés, debería, pero pues no Hi Ya no sé más qué decir Ahí voy a poner carita feliz ¿Qué podría decir en inglés lo mismo que estoy diciendo en español? ¿Tonterías? Me quedé pensando, pero no se me viene nada a la mente Hombre, ahorita que vea a la velocidad de que se muere mi apa I'm newbie Ah, pues I am oldie Go le voy a decir Go I don't know how to get the skills Eh, tú eres Bishop 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 Tal vez quiere que le haga una platicadita sobre Bishop Ya, pobre mía pa' Dios Chachachachan Chachachan No, si, si dex metal channel Ah, pues si, ah bueno On YouTube Skills are for levels de 180, 200, 220, 240, 260, etc. Or more, checate esta, mira, 63, ah, pues que no tengo el Punish. I don't know how to get. Skill Visual, for level 180 is in Cup of Espargas, 200, 2, and dessert, and draft. I don't know how to get, yeah, I don't know how to get. 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 I don't know how to get the pad. Bueno y los que me hablan Sabrán que no los contesto Sorry también Por no contestar Live Así Actualización El equipo pues Zarita Universal estaba testeando Porque muchos decían Pues no Universal no Este tiene Foxos y este tiene Foxos para la producción Este es para el futuro Porque el futuro No es hoy viejo Todavía no Por mientras Arelta Pero si es un S Ya saben que es Itianse Para el de evasión En especial pues tengo mi Heavy Boots Como siempre Para Soportar más Pero El Hero Catalyst Para Daño Vamos a buscar A ver si hay otro Afortunado Celta N2S 10G Mili To Dark Alch Y ahora todo el mundo anda vendiendo Taeneas 8G Fíjate ya Ahí se le urge venderlo Nadie necesita ayuda Nadie Pues tendré que farmear Algo Tap 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 Pues no sé No sé Vamos como siempre A la base Chegamos una vez más Y si no Pues vamos a dar otras kills A algún voz X y Z Que voz será bueno Véalo en el próximo episodio De Dex Metal se volvió loco De hecho Aquí hablando solo con el teléfono No se siente agradable Tan locos Viven haciendo esto A donde voy Vamos a ver que lugares tenemos Eldan Eldan Satyrican Darkcast Dios Podemos ir a pelear Unos Unos Belenos Siempre hay alguien farmeando Ahí Entonces Llego Y le hago Allá loco ¿Verdad? Ahí Porque luego No me quedan En su party Pues le robo Y ya Le robo Belenos Nomás Para hacer Ahí Ahí está una party Vamos a ver Quienes son Desconocidos Totales Bueno Orales Orales Ahorales Ahorales Parece que me estoy dando a uno Porque Pero como tarde Ya fue mucho Que furioso Esto es porque salen hasta acá Ahora le voy a agarrar un veleno No tengo defensas de poder Ahora si Toma Toma Nemesis, 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 nemesis Parálisis pues Me lo quitara pero lo pone otra vez Bueno, se quitó Ya, se murió Belenito ¿Cuánto voy a poner esto? Ven un boom Ya Ya nos molestó mucho Digo no porque ya saben, me aburro Vamos a ver si hay alguien más pidiendo ayuda O comprando servicio de kills Lands, nemesis, bulls, nemesis, 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 nemesis Y aquí creo yo que tengo port Aquí está Aquí está Pues ahí vamos Text metal al rescate Corre pero córrele No hay que hacer esperar A la damisela en peligro Fue que raro el otro bicho No Que era dos Doscientos Y no tenía nada Con nemesis Se hubiera Reventado a todos los voces Pero si no la tiene Pues que ahora le vamos a hacer Que pues Correle No hay que hay extraterrestres en el piso Y cachorras Apúrales Apúrales Ya me dio de ser Digo que sí Disconnection Aniplex A ver Andy ¿Dónde estás? Ahí estás Llego Buff Checo a su Ninja Pues bueno Vamos Go Entra Entra 3 2 1 Ahora le des La arca Eso no la hace Ni con su elito Ahora le para un lado Nemesis Y ya Es todo lo que necesita Bueno Una re magic Dango Pero ya Muerto A la velocidad De la luz Done You're welcome Y monitor Alchando los brazos Bye Grupo Adiós Pari Adiós Adiós Ahora Encontraremos a otro Su sodicho Kill Nuit Y ya me lo ganaron Escuela Rex Rex Pero me suena a ser Rex Rex Pues es el que acabo de ayudarlo Eso no está bien Hay que intentar Matar los voces Por uno mismo Al menos Una vez Y lo se me hace Muy rápido Yo te quedé Ahí Una figura No On my way Me arranco I see Auto Monk is up Yeah Stretch Elban Todo es en elban Voy a sacar los points Voy a estar viniendo para acá Geocant MP Low I can't damage property area Don't worry Transformación Y correo Y para que rumbo nunca tengo por yo Siempre corro desde Elban Auto Monk for safety I see I see Si pues como no For safety DHP Is Regeniendo auto No Si No me pego un generado Y listo Yeah I will damage Boss High Hombre mi inglés Ufa Hasta parece que pase los 500 puntos del TOEFL Pues si La 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 Copyright 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 Thick nuts Está bien Yo voy a probar Heat Don't run Corre, corre No hombre, a ver si llego y ya Ya, me deciden Ni ni chance de nada Yo solo, if I think But how lonely If you have proper equipment And aca Que es aca Aca que True Corre, corre Si mentira Yo tengo Con mi monk Pasé por aquí en el 282 276 o algo así Y si Así que nada Que skill 340 Ni que nada Para misiones no Así que no le andes inventando Compa Ya llegué Para matar al señor Ignatz Protector de huevo Del Mini dios Yoshuka Hijo de especie Ya llego Ya llego Porque Ya llego Traiganme a Ignatz I will rest Y 340 Vale Vamos Go No necesitan Nada más Ahí le va Lo que Creo que aplasteo Otra vez Esa es el Botón Quizás le va Poner esto Y esto Y esto Y esto Pobre mon No está Haciendo Nada Y ya Adiós Ignatz Y ya me salió Heworn You're welcome Y manitas hacia arriba Claro Creía que Se iba a dejar Plantados No Este Que Me currón Eh Vale Live Group chat Que más Que más Que más Que más Pues yo creo que aquí la voy a dejar Porque ya es la 1 a 16 Tengo sueño Ni siquiera sé si voy a subir el video Pero tenía ganas de grabar uno así hablando a lo tonto No sé cómo se escucha Porque Pues el micrófono está por un lado donde agarro el teléfono Que realmente sería la parte de abajo del teléfono Vamos a ver si encuentro alguno Un último por lo menos Recuerden que si tienen dudas If you have questions Comenta el video Dark Nights active English Orales No 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 Muchas cosas Pero Pero pues no Ahorita no Sen pirata Pues no No hay nada que hacer aquí ¿Las damaselas en peligro? Pues No 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 Podemos ir a isla Y ver a cuánto está Y colocarlo Ahí Veamos 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 Subdragón Subdragón Orn 19 millones 19 millones 19 Pues Lo pongo a 15 Veamos Muchos me preguntan Que cómo hago espina Pues bueno No la hago Sale sola Yo nomás juego Al tonto Corriendo de aquí para allá Sin hacer nada Grupo Buscar 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 Help Not Boss Pues vamos a ver Pregunta A ver Que quiere Que dice I want to ask Where is Land forest White Episodio 5 Afortunadamente Tengo prendida La computadora Y puedo entrar A Iruna Info O en Google Iruna Mont La Mont Talt Mont Tal Forest Episodio 5 Híjole Dice la computadora Que no tiene Internet Esto es muy raro Let me check White Mont Mont Land Forest Si No manito Saber Orales Ok Can you send Port To cast No Son eficientes Estos Son eficientes Estos Son eficientes Estos Yo quería Yo quería Port Pensé que iba a ser más eficiente La paris más fácil Estando en el mismo mapa Reservo Reservo Follow me Ok Go Lo engañé Iba para allá Para allá Y pues Para allá no era Paladín 340 Vente compa Por aquí Dale Corre 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 Es un mapa Easy Pero si No tiene Pasada la misión Pues no va a poder ir Bueno si puede Pero tenemos que darle la vuelta Nos vamos para aquí A ver si él puede pasar Si no Pues parece que sí Y ya llegamos Y ya llegamos A ver si es aburrido Ver un video Sin sonido Con un tipo Hablando Sin nada Tema Sobre qué Nada Pues sí Es aburrido Y ya llegamos A Mountland Forest Dawn You're welcome Bye This is my SQ All bone ring For Sivalent Mi idea Que es eso Porque yo no Que llegue A 340 Mi Paladín Es 280 Creo No es 326 Si De hecho aquí lo puedo ver ¿No? Aquí en Logout Change Paladín 328 Ahí está Ahí van Usando su Inmortal Set Cuando aquí Tú no ocupas Inmortal Set Ni baja Nada Con el Set Resistant Sería Más Que suficiente Vamos a ver Hell Y listo Hay otro Si no Si no Si No Hell Kill Alan Pues Ahí andan Más de Más de Más de Más de Pidiendo Hell Kill La Osea Pues Si Give me Espina Pues Si También Voy a Hacer Hacer de Esos Ustedes Son Pobres Porque Quieren Ellos Emprendiendo Ahí Dame Esto Dame El Otro Debate Bueno Y bien Esto es Todo Amigos Buenas Noches Bye